Miren, nosotros creemos que los últimos gobiernos en la República Argentina tuvieron siempre una mirada porteño-céntrica y que sienten que el interior de la República Argentina está para apostar y para aportar recursos que se lo terminan dilapidando en el AMBA, en el Conurbano, en esa región del país que termina conduciendo al país. Porque pasan los gobiernos, pero siempre los porteños están en la primera línea de todos los gobiernos y es una realidad. Porque vos empezás a ver cuántos funcionarios del interior hay y hay muy pocos. Hay un fondo que es el impuesto a los combustibles que es el fondo del transporte de 100.000 millones por mes. Ahorita estamos hablando de 3 datos de 100.000 millones, de los 3 aportes. 100.000 millones por mes. 88.000 millones van de subsidio al AMBA, 12.000 van al interior de la República Argentina. Santa Fe, de esos 100.000 aporta 3.900 millones. Solamente a Santa Fe venían 1.500 millones, dejaron de venir. Ahora los 88.000 millones que van mes a mes al AMBA, subsidio de las empresas de transporte, siguen yendo. Entonces, la discusión de fondo es el federalismo y es el tipo de país que nosotros vamos a defender. Yo voy a pelear, desde luego, a discutir, a llevar alternativas por el transporte, por el costo del transporte. Porque entendemos que es injusto, o que no dejen el impuesto a nosotros. Y nosotros lo distribuimos y va a ver cómo baja el transporte acá. Porque para empezar vamos a tener más de lo que nos daban, ¿no? De lo que no nos dan más. De lo que nos daban. Y vamos a utilizarlo de manera eficiente. Pero la discusión acá es qué tipo de país uno quiere. Y es lo que nosotros planteamos como modelo en Santa Fe. Por eso agradezco a los senadores que están aquí hoy, que también son de la oposición, que no son de nuestro frente, porque tenemos que construir un modelo santafesino. Un modelo que apueste al interior productivo o que logre que desde Buenos Aires miren más al interior productivo de la República Argentina. Porque si al interior productivo le va mejor, si a Santa Fe le va mejor, Argentina le va a ir mejor, porque nosotros somos gente de trabajo.